Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Viste cuando decís, es ahora o espero a FIFA 18? Bueno, a ver, están los tops de eSport, posiblemente sea el momento del año en todo FIFA donde hay una terrible cantidad grande de cartas juntas. Porque cuando están los totis son menos y ahora está rebalsado y absolutamente muchos son los que deseo. ¿Me querés mandar un Ronaldo? Bien. ¿Messi? Bien. Pero alguno que camine bien potente quiero en mi cuenta ya. Preparé alrededor de 12 sobres de estos SBC súper poderosos que te garantizan un azul hice transferibles, hice intransferibles, por lo cual hoy nos garantizamos caminante, touch y maquino. Pero quiero un Naim, un Dybala, un Ronaldo, un Pulguita. Sobre de 125.000. ¡Te lo pido por el amor de Dios! ¡Comencemos bien, hermano! Caquita. Necesito un azul de los que camina una buena bandera y que valga una buena cantidad de guita. ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! ¡Me lo merezco! ¡Azul! ¿Quién es? ¿Alemán o belga? Hazard o... ¡Bien, bien, Luján! ¡Benita el rojo, hermano, con Albertán arriba! ¡Media 94! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me voy a desmayar! ¡Vamos! ¡Se vino el primero! ¡Me lo voy a guardar acá! ¡Todo esto lo voy a mandar al club y voy a seguir buscando! ¡Visita! ¡Te mando un besito! ¡Dale que se puede! ¡Y ya tenemos uno! ¡Bien con la media! ¡Y nos faltan los garantizados si tengo algún transferible! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Si tenés un problema en el corazón, no podés hacer una ronda rápida! ¡Te juro que el bobo te hace...! No, es fuerte, es fuerte. Todo esto, esto me lo guardo y el resto lo voy a descartar. ¡Metimos el primer tots! ¡Metimos el primer tots y faltan los asegurados! ¡Te lo pido, por favor! ¡De Rossi! ¡Vamos! ¡Todo, todo al club! ¡Uno más! ¡Uno más en esto de los sobres sería, pero como ideal! ¿Sí? ¡Ay! ¡Bien, a ver! ¡Me lo guardo todo bien en 86! ¿Sabés cómo te sirve para el SBC? ¡Me vuelvo loco! ¡Absolutamente todo! ¡Otro más! ¿Con qué te lo abro? ¡Vamos con otro Nose Pack! ¡Otro Nose Pack porque le tengo fe! ¡Bien, estamos bien! ¡Metimos un golpe rápido que fue Lukaku y todavía faltan los asegurados! Amigos, recuerden participar del FIFA 18, link en la descripción. Este, este, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo. Y el resto te lo voy a descartar todo. A ver. ¡Sé buenito! Este tendría que haber estado. ¡Te digo la verdad! ¡Tendría que haber estado, Carrasco! ¡La rompió esta temporada, hermano! A ver, me lo guardo todo al club. Último dos sobre de 125 y vamos a los asegurados. ¡Tarda uno más! ¡Tarda uno más! ¡Rata! ¡Tarda uno más! ¡Aspi! Te quiero, te banco. Pero si no sos azul, no me piache. No, no me piache. Último de estos y vamos a los fijos. ¡Tarda! ¡Tarda! Yo quiero un DC francés atlético y soy feliz. Me parece que no está Griezmann, ¿eh? Me quedé, me quedó la ardilla carburando y me parece que no está. Último de estos y vamos a los fijos. A donde voy a apuntar todos los camiones. ¡Por favor! ¡Por favor! Tengo sobres intransferibles y tengo sobres transferibles. Vamos con el primero. ¡Que camine! ¡Chicos! 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 ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Media 90! ¡Muy bien para los SBC! ¡Muy bien! ¡Tornostra! ¡Muy happy! ¡No podés estar! ¡No camina! ¡No te da a caminar, rata inmunda! Soy tan boludo que me ilusiono con que voy a sacar a Ericsson. Pero soy muy boludo porque Ericsson camina, se va. Te pido, por favor, que camine. ¿No vas a caminar? Diego Angelo. ¡Camina, por favor! Bien. Bien azul. ¡Sos boludo! Si sabés que van a ser azul, ¿por qué lo festejás? ¡Tour ruso! ¡No! Necesito uno de estos que camine, hermano. Me lo mando para el club. Vamos a abrir otro de los que no son transferibles. Vamos a ver uno con esto. ¡Camina! ¡Camina! ¡Walking Dedea! Creo que es ruso. Creo que es ruso. ¡Vivandera rusa! ¿Confirmado? Vamos con un intransferible y después el último va a ser transferible. ¡Chico, se está cortando de nuevo! ¡Dos caminantes! ¡Vivandera chile! ¡Vivandera chilena! ¡Es alote! ¡Es alote! Esta parte no la podés cortar porque quedé como un pelotudo. Sí, no la pongas. No la pongas. Saltealo. Prefiero poner un caminante menos y que no se me caguen de risa en los comentarios. Te pido ese favor, negro. Dale. Último sobre. Jugador transferible. Necesito revolucionar mis moneditas. Te pido por favor, a ver, a ver, camina. Tres caminantes seguidos. Creo que vi bandera holandesa. No voy a festejar hasta que lo vea. Holandés es robo. Todos los demás te venden uno. Participá en el sorteo de FIFA 18 en la descripción. ¡Gracias!